Grupo Oro presentan la Seguridad Pública para tales efectos pues como atinadamente lo ha comentado para este año ya hay un presupuesto asignado conformado por fondos federales y fondos estatales así es para este año se asigna la cantidad aproximadamente 350 millones de pesos para llevar a cabo las diversas acciones para ejecutar los acuerdos como decíamos hace un momento que emanan del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Consejo es un organismo de coordinación precisamente que existe entre el Sistema Nacional y las dependencias estatales que tienen a su cargo la función de seguridad como son la Procuraduría General de Justicia la Secretaría de Seguridad Pública etcétera Bien, estos recursos estos recursos, bueno principalmente donde se tienen que inyectar donde se está detectando que hay hay que destinarlos de manera prioritaria Si permítanme comentarles que la forma de ejercer el recurso pues está determinada por un documento que es el convenio de coordinación y el anexo técnico que para este año estamos manejando un solo anexo, vendrán algunos otros documentos pero ahí se establecen los siete ejes estratégicos los planes, los programas las acciones derivadas de cada eje y todo el recurso económico viene perfectamente etiquetado Se tiene que voltear la mirada tanto a la capacitación como a la prevención como a la infraestructura como al equipamiento de cuerpos policiales y algo que me parece muy importante pues los indicadores de medición no es posible que nosotros hablemos de programas y de planes que están funcionando si no los medimos No tendrían sentido Claro, claro y además bueno necesitamos ir ir verificando que esto funcione que sean los resultados que se esperan y si no pues corregir Y en esas mediciones ¿Cómo estamos? Pues vamos prácticamente empezando se están si hablamos de mediciones por ejemplo de evaluación a los elementos de cuerpos policiales que es un tema bastante recurrido y comentado porque porque bueno se tienen que evaluar diversas situaciones desde el estado físico la salud física las personas su salud mental por decirlo así este hasta pues todo el desarrollo de las habilidades que tienen que ver con lo técnico táctico independientemente de la cuestión cultural independientemente de las pruebas de confianza entonces bueno por ahí por el mes de febrero se entregaron los resultados se culminó con la evaluación de 2008 salimos yo diría que bien incluso Puebla este tiene un buen nivel nacional por lo que hace elementos de cuerpos policiales ahora en esta evaluación del 2008 te permite tener el gap para los índices o los indicadores que ustedes pretenden alcanzar tanto en aspectos de salud física mental y también evaluación profesional es decir tienen muy concreto ya lo que tienen que hacer y en qué tienen que trabajar con los elementos claro claro fíjate que son siete pruebas las que tenemos que aplicar en Puebla el consejo estatal trataremos de implementar una prueba más que es la prueba Minesota esta prueba sirve para medir de alguna manera por así decirlo el apego a valores es decir no nos vamos a quedar nada más con la prueba del polígrafo nosotros tenemos que transparentar de alguna manera que darle a conocer a la sociedad cuál es el estado que guardan los compañeros que tienen a su cargo la seguridad pública es decir los elementos que conforman los diversos cuerpos policiales entonces regresando a tu pregunta se hace la evaluación se detectan fortalezas se detectan debilidades y bueno pues sobre las debilidades independientemente de todo lo nuevo que trae ya la ley general de seguridad pública por ejemplo el informe policial homologado esta es una obligación que tenemos que cumplir es un informe que tendrán que elaborar los elementos de cuerpos policiales cuando detengan a una persona o cuando hagan alguna investigación pero ahora ya la ley general requiere 14 requisitos y hay toda una metodología para elaborar este informe que de alguna manera va a ser trascendente cuando se trate de detención de alguna persona entonces bueno ahí estamos hablando de otro tipo de capacitación además te permite realmente tener toda la información si son 14 aspectos y que todo esto pueda tener en una hoja o dos mínimo pues puedes tener el panorama perfecto en poca información pero además sustancial sí además por ejemplo esta ley general de seguridad pública que entró en vigor a partir del día 3 de enero de este año establece precisamente en lo que respecta al informe policial homologado cualquier afirmación que se haga debe estar sustentada de alguna manera bueno pues magnífico porque ya no vamos a estar preocupados por que se pudiese hablar de detenciones ilegales si nosotros o los elementos de cuerpos policiales hacemos una afirmación en cuanto a algún evento delictivo ocurrido debe estar sustentado desde que se presenta el informe no podemos ya hacer conjeturas ni conclusiones y esto ya está elevado a rango de ley me parece que esto es bueno claro porque para que no se cometan injusticias claro y para que también quien tiene que estar que está por ahí haciendo algunas cosas indebidas pues se pueda sustentar y también de inmediato se pueda detener si vamos a evitar con este mecanismo que se privilegien las cuestiones subjetivas es decir a mí me puede parecer que una situación está bien o está mal es lícita o ilícita pero puede ser que yo esté incurriendo en algún error ¿no? muy bien oiga y en materia de salarios ¿cómo andamos con los policías? ay bueno pues la cuestión la cuestión de la economía yo creo que es una situación delicada delicada en este país no nada más en el estado de Puebla se están haciendo esfuerzos pues por tratar de colaborar de alguna forma que se tenga alguna situación que permita mejorar el nivel de vida porque pues el nivel de vida está vinculado a la cuestión económica ayer unos 200 policías en la base central ahí en la Nueve Oriente que antes conocíamos como la inspección se manifestaban porque señalaban que un bono que se les había prometido de mil pesos les estaba llegando incompleto y que eso no habría sido lo acordado digamos ¿qué procedimiento hay en ese aspecto? bueno aquí estamos hablando de situaciones que no son de la competencia de su servidora yo no quisiera emitir ningún opinión al respecto porque no tengo certeza de las de la situación sin embargo de las participaciones federales eso sí tenemos lo que se conoce como compensación extraordinaria por lo que a este rubro respecta el consejo estatal sí está pendiente estamos apoyando a los elementos de cuerpos policiales con esta percepción o compensación extraordinaria en algunos casos es de 600 pesos en algunos otros es de 1000 o de 1500 pesos dependiendo del grupo del que estemos hablando muy bien ¿es para todos los elementos o solo viene etiquetado para algunos? a todos los elementos de cuerpos policiales se les da esta percepción este estímulo por así decirlo pero hay requisitos si nosotros aplicamos alguna evaluación a un elemento de cuerpo policial y no aprueba es motivo para que se suspenda este estímulo si no se acude a los cursos de capacitación a los cursos de actualización también es motivo para que se suspenda este estímulo es importante ahora en otros temas interesantes además sobre todo que a todos los mexicanos nos importan mucho en este momento es saber cómo vamos en cuestión del plan nacional de seguridad qué evaluación podemos comentar con el auditorio al cierre del primer trimestre del 2009 a este respecto su servidora se siente tranquila vamos bien hemos cumplido en tiempo y forma tenemos algunas cosas sobre las que se está trabajando los plazos para cumplir con algunos compromisos por ejemplo la creación de los centros de confianza fenecen por ahí por el mes de agosto sin embargo tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública y el propio consejo se está ya trabajando en esto el centro de control y confianza va a ser la instancia precisamente certificadora del estado que guardan los elementos de cuerpos policiales y cuando hablamos del estado bueno pues hablamos de toda esta serie de pruebas que tenemos que aplicar para poderlo certificar este centro de control va a estar integrado por diversos profesionistas entre ellos vamos a tener personas dedicadas a la aplicación de la prueba de polígrafo en este momento el interior del consejo por parte del centro de investigación de seguridad nacional el CISEN nos están evaluando a 45 aspirantes a polígrafo es la segunda convocatoria que hacemos en el consejo vamos a ver cuánta gente pasa esta primera selección una vez que se aprueba esta primera selección por parte del CISEN se van al curso de capacitación que dura aproximadamente tres meses un poquito más después realizarán algunas prácticas y vendrán ya a trabajar en este tipo de prueba entonces bueno pues estamos trabajando en esto esto fue una producción de Grupo Oro que no